¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Corre, perra! Así que... ¡Ah! Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Van por ti. ¡No, no, 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 no! ¡Corre 25 segundos! ¡No! ¡Ah! ¡La por atrás, mamón! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Ah, valió verga! ¡Tenías una bengala! ¡Ah, no me acordé! ¡No mames! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! Ese individuo dijo que lo estaban transmitiendo y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible este suceso? Me prendí, güey, cuando lo escuché. ¡Quiero que sea mañana para comer! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¿Qué? ¿Hoy no comiste? ¿Para comer? Te pasas otro chiste como ese y te vas de aquí. ¿Qué no se come un día sí y un día no? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Qué imbécil! Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. No sabían caminar, güey. No sabían caminar, güey. No sabían caminar, güey. No sabían caminar, güey. ¿Qué ha pasado, güey? Güey, leí. Algo estábamos diciendo del peche canal 5, y ese güey dice, acá no hay canal 5, es el canal 10. Mi mente es superior a la de los demás. Todo pendejo, güey. No mames. Qué imbécil. Deberías llamarte Bob Elegante. Me quedó raro, me cae desde que te veo. Esa marea va pa' clip, güey. Oh, mames, güey. ¿Tienes una arriba, Carlos? ¿También? Ahí en la bardita. ¡Qué buen servicio! Ahora sí, deja que se maten, güey. No mames, pinche. ¡Hala, verga! Pero, güey, ese güey, ¿de dónde venía? No mames. ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Ah! 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 ¡Ah!